Pese a que el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que con la Semana Santa Libre se logró un ahorro de 400 megavatios. Los niveles de alerta se mantienen en el sector eléctrico. Al margen de los 25 centímetros que se salvaron en el azueto, la Corporación Eléctrica Nacional informó que hasta el 29 de marzo el embalse de Guria estaba a 244,89 metros sobre el nivel del mar, es decir, a sólo 4,89 metros de entrar en colapso, pues los expertos consideran que el tope de 240 metros es el inicio de la zona crítica. El Guria está en una zona de creciente criticidad, a 4,89 metros del punto de colapso establecido en los propios documentos de Corpoelec y por los fabricantes de las turbinas. La preocupación en este momento es por el buen estado de las turbinas de Casa de Máquinas 2, aseguró un diario de circulación nacional el ingeniero y consultor internacional en energía eléctrica José Aguilar. El experto criticó que Corpoelec no haya dado ningún reporte en los últimos 12 días, reiteró además que el riesgo de daño en los equipos obedece a los vórtices que se forman cuando el agua desciende. Desde nuestra plataforma multimedia José Antonio Poito, Noti Minuto.